En Pataya, Tailandia, en el club de Tai Polo, en la final que suspendimos por lluvia, fue con Tai Polo, con Harald Lin, con Pablo Jauretche y Ngu, un tailandés, joven de acá, que es una de las promesas de acá que tienen en Tailandia, así que nada, divertido. Es el quinto año que lo juego, lo jugué tres años con Tai Polo, un año con 22 VR y este año de vuelta con Tai Polo.